Música Comenzamos con el tema número 2, el modelado de objetos. El modelado de objetos no es otro que el modelo, es una definición del diagrama de clases, pero cuando hablamos del modelado de negocio. El modelado de negocio, trabajamos un caso de uso del negocio y el diagrama de casos de uso del negocio representa la realidad empresarial, lo que tiene actualmente la empresa. ¿Correcto? Luego que tenemos ese modelado de negocio, trabajamos con un diagrama de actividades. Y luego trabajamos con un diagrama de objetos del negocio. A veces puede variarse, luego puede variarse también, ¿cuál de estos tres se hace primero? Ahorita voy a comenzar explicándoles el modelado de negocio. Voy a hablándoles un poco sobre el modelo de negocio en introducción al modelo de negocio. Primero, para entender el modelo de negocio es entender las estructuras y la dinámica de la organización. Esos son los objetivos principales. Primero hay que entender las estructuras y entender la dinámica de la organización. Segundo es entender los problemas actuales. Ese es otro punto importantísimo, entender los problemas actuales e identificar las mejoras potenciales. O sea, los problemas, cuáles son los problemas actuales de la organización y cuáles son las mejoras potenciales que yo o que la empresa de desarrollo le va a ofrecer a mi cliente. ¿No es cierto? A mi cliente. Entonces, otra, derivar los requisitos de la aplicación. ¿Ok? Derivar los requisitos de la aplicación. Identificar los procesos en el negocio. Eso es importantísimo con el modelo de caso de uso del negocio. Definir las fronteras del negocio. O sea, ¿qué parte del proceso voy a trabajar? Ah, vamos a trabajar esto y esto. Por supuesto, que eso se incluye en una metodología de proyectos, donde yo tengo que, en el Project Charter, levantar el acta de constitución de la empresa. Y ahí es donde yo puedo trabajar con, con derivar, puedo saber cuál es la delimitación de este proyecto. Definir quién y qué interactúa con el negocio. O sea, ¿qué actores interactúan con el negocio? Es importantísimo. ¿Cuáles son los actores que interactúan con el negocio? ¿Qué más? Crear diagramas de modelos de casos de uso del negocio, una vez que he hecho todas estas actividades. Entonces, el modelado de negocio prácticamente está compuesto por los modelos. El modelo de casos de uso del negocio y el modelo de objetos. ¿No es cierto? El modelo de objetos es una definición de diagrama de clase, prácticamente. El modelo de casos de uso del negocio está compuesto, ya sabemos por qué, por los dos modelos. El modelo de objetos y el modelo de casos de uso del negocio. ¿No es cierto? Vamos a ver un poco los estereotipos del modelado de negocio. Los estereotipos del modelado de negocio. Algunos de los estereotipos que tenemos, algunos de los estereotipos del modelado de negocio, son el actor del negocio. El actor del negocio, en este caso, bueno, antes de ello quisiera explicarles un poquito qué es el estereotipo. Se entiende la palabra estereotipo como representación de una subclasificación de un elemento del modelo. ¿Correcto? O sea, yo tengo el elemento actor, pero tengo una subclasificación, actor. Un estereotipo puede tener un propio ícono en Rational. ¿Correcto? Lo que estamos viendo son los estereotipos de Rational. El actor con una rayita al costado de color casi verde es un actor del negocio. El actor del negocio representa un rol, un rol realizado en relación al negocio por alguno o por alguien o algo en el entorno del negocio. ¿Ok? Ese es el actor del negocio. Otras relaciones. Es parte del modelo de casos de uso del negocio. El rol diseñador del negocio. Por ejemplo, opcional puede ser incluido. Por ejemplo, representación en UML es un actor estereotipado como actor del negocio. Es un nombre especial que le ponemos. Es el estereotipo. ¿No es cierto? El ingreso a las actividades. Detallar un caso de uso del negocio. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es un actor del negocio? Son prácticamente personas que trabajan en la empresa, pero no es que tengan cargos que pueden ofrecer cambios en el negocio. No. Sino son personas que están en un nivel operativo o que hacen una tarea. ¿No es cierto? O entes externos también puede ser. Entonces, ¿qué hacen ellos? Son analistas de sistema del negocio. Diseñadores del negocio. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son algunas de las propiedades? Nombre. El nombre del actor del negocio. ¿No es cierto? De ahí tenemos el trabajador del negocio. El trabajador del negocio tiene un símbolo un poquito interesante. Eso lo vamos a ver más adelante. Se los voy a explicar. ¿No? Puede aplicar cambios en las estructuras del negocio. Puede aplicar cambios inclusive en los procesos. Puede aplicar cambios en los procesos de negocio. Puede aplicar cambios en el trabajo que se va a realizar. Entonces, él se conoce como un trabajador del negocio. Es una persona, es un jefe, por ejemplo. Un jefe de compras, un jefe de ventas, un administrador. Personas que tienen poder y pueden hacer cambios. Entonces, un trabajador del negocio es una abstracción, dice, de una persona en un sistema de software. Que representa un rol que lleva a cabo, que representa el rol que lleva a cabo. Pero prácticamente, sus tareas, sus tareas dentro del caso de uso del negocio son de cambio. Es un gestor de cambio. ¿Ok? Dentro de la empresa. ¿Correcto? Realmente, el propósito del trabajador del negocio se utiliza para representar el rol, dice, de una persona o una aplicación de software que cumple dentro de la organización posibilidades de cambio en las organizaciones. Recordemos esto. Cuando es una persona, un actor que hace cambios en la empresa, entonces lo vamos a estereotipar como un actor del negocio. Lo vamos a estereotipar como un actor del negocio. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, ahora tenemos el caso de uso del negocio. Ya sabemos lo que es un caso de uso del negocio. Los casos de uso del negocio definen y determinan las instancias de los casos de uso. Las instancias de los casos de uso del negocio en las cuales cada instancia es una secuencia de acciones que realiza un negocio. Esta acción es significativa para un actor del negocio en particular. ¿Ok? Ese es un caso de uso del negocio. Recordemos que los casos de uso del negocio no tienen nada que ver con el sistema. Si no es la representación gráfica de cómo encontramos la organización. Es la representación gráfica de cómo encontramos la organización. Cómo está la empresa, cómo están divididos sus procesos, cómo sus procesos se interrelacionan entre sí. De eso se trata, en este caso, los casos de uso del negocio. Los casos de uso del negocio. Entonces, un caso de uso del negocio prácticamente describe un proceso de negocio desde un punto de vista externo. Describe un proceso de negocio desde un punto de vista externo a la empresa. ¿No es cierto? Los actores del negocio son procesos del negocio que atraviesan los límites de la organización. Pueden incluir socios y proveedores, ¿no es cierto? Pueden incluir socios y proveedores, lo que les decía. Esos serían actores normales. Para poder brindar mayor, más valor al negocio. ¿No es cierto? Para poder brindar más valor al negocio. Los casos de uso del negocio son útiles para proveer de información. A quienes necesite saber qué valores proporciona el negocio. O sea, qué es lo que tiene el negocio. Cómo trabaja el negocio. Cómo funciona el negocio. Para eso sirven estos trabajadores del negocio. ¿Ok? Estos trabajadores del negocio son claves para eso. Si queremos efectuar algún cambio o algo, para eso están los use case del negocio. ¿No es cierto? Tenemos ahora las entidades del negocio. Las entidades, recuerden que esas entidades se van a convertir en clases posteriormente. Se van a convertir en clases del negocio. Esas entidades se van a convertir en clases. Una entidad del negocio representa información significante, persistente, que es manipulada. O sea, persistente quiere decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo una venta, siempre al cliente se le va a dar un documento. O factura o boleta. Entonces, ese es un documento, es una información persistente que se va a grabar ahí. Esas son entidades de información. Las entidades de información son objetos persistentes. Recordemos, son objetos persistentes. Así que no tienen que iniciar acciones con ellas. No se tienen que iniciar acciones mínimas con ellas. Las entidades de información son prácticamente objetos persistentes. Son documentos, información persistente del negocio. Ahora, para iniciar en el tema del Rational, en el Rational todo comienza con el Rational Unit Process. Cuando abrimos la pantallita del Rational, después vamos a explicar esto. Cuando abrimos la pantallita del Rational, esto se grafica con el Rational Unit Process. Comenzamos con el Rational Unit Process y tenemos un modelo, Model Business Use Case. Tenemos el modelado de casos de uso del negocio. Ahí, en esa primera parte es donde vamos a trabajar con los casos de uso del negocio. Ahí es donde vamos a trabajar con los casos de uso del negocio. Vamos a trabajar su definición de estos casos de uso en el UML. ¿No es cierto? En el UML. Ahora bien, ¿qué otra definición se hace? Siempre es muy importante definir los casos de uso del negocio, los actores del negocio y las entidades de información, ¿correcto? Y sus interrelaciones. Cuando hablamos de entidades, yo en las entidades de información tengo relaciones. Como relaciones de uno a muchos, relaciones de uno a uno, relaciones de muchos a muchos y relaciones recursivas. Estas entidades de información se van a relacionar, en este modelo, diagrama de objetos del negocio, se van a relacionar como un diagrama de casos de uso. Perdón, se van a relacionar como un modelo de entidad-relación. Ustedes deben conocer el modelo de entidad-relación. Entonces, este diagrama de objetos del negocio se modela muy parecido, un diagrama de... Se modela algo muy parecido como un diagrama de entidad-relación. Las entidades de información van a representar a esta clase, ¿correcto? Algo que sería interesante que ustedes puedan entender es que estos diagramas se van a relacionar entre sí. Van a tener relaciones tal igual como ustedes tenían en los diagramas entidad-relación. Por ejemplo, tienen relaciones de uno a uno, tienen relaciones de uno a mucho, tienen relaciones de muchos a muchos. Y aquí en ese diagrama de objetos también podemos romper relaciones. Y las relaciones que se rompen, recuerden, las relaciones de muchos a muchos, se generan nuevas entidades en su lugar. ¿Ok? Las relaciones que se rompen se generan nuevas entidades en su lugar. ¿Correcto? Bueno, al generar esas nuevas entidades, francamente ustedes pueden llegar a tener un modelo bastante interesante de toda la realidad empresarial. Recuerden que el modelo más importante son los modelos de objetos y los modelos entidad-relación. Y los modelos diagramas de clases. Esos modelos, esos diagramas de clases son los que van a ser graficados, son los que van a ser graficados posteriormente o los que van a servir para la programación. ¿Ok? Son los que van a servir para la programación. Muy bien. Gracias.